Básicamente la infracción de deberes a la figura que contempla que un funcionario público como Carameli, que estuvo 8 o 9 años en frente de los parques municipales, que incumplió absolutamente todas las normativas, que sabía que iba a caer la rama y que no hizo absolutamente nada para eso, para decirlo de una manera coloquial, es un dolo eventual. Él se representa o se podría haber representado que esa rama que le dijeron que tenía que sacar porque se iba a caer, podía matar a alguien y aún así no lo hizo. Entonces nosotros entendemos que ya no es un homicidio culposo, sino que es un homicidio doloso, un dolo eventual. Yo creo que fueron declaraciones testimoniales importantes. Ya muchos testigos los habíamos escuchado en la fiscalía durante la investigación penal preparatoria. Se había juntado mucha documentación, pero creo que es importante escuchar a los testigos para que se manifiesten respecto de esa documentación, de las tareas que realizaron, de lo que observaron a través de sus sentidos. Es decir, la inmediación que se logra en el debate oral por las partes y por el juez, yo creo que es muy importante. El análisis de la prueba y las eventuales responsabilidades las voy a determinar en los alegatos finales. Todavía el juicio no ha terminado porque quedan testigos para el día de hoy y también la declaración de al menos dos de los imputados, según nos han adelantado los defensores. Por lo cual creo que recién cuando tenemos toda la prueba producida, estamos en condiciones de valorarla y llegar a las conclusiones finales.